Desde las primeras cintas de los superhéroes, siempre hay y han existido distintos conceptos de extravagantes disfraces de las superproducciones, en muchas ocasiones no han visto la luz pública y muchas veces han sido mucho mejores. En este vídeo te mostraré un pequeño top de disfraces que no has visto y mejores a los de las películas originales. Con 5 mejores diseños alternativos de los personajes más icónicos de las historietas que saltaron a la pantalla grande. Número 5. Wolverine. Wolverine Inmortal, este es el más conocido de toda la lista. Este pertenece a un metraje oficial de escenas eliminadas, siendo después de los sucesos de X-Men Días de futuro pasado aún no sabemos cómo luce Hugh Hackman. Número 4. Spider-Man. De la película Spider-Man de Sam Raimi. Este es un metraje de prueba que fue el primer teaser para esta película, un teaser piloto. Este contiene una escena alternativa a la persecución del asesinato del tío Benny a sí mismo, un vistazo a la máscara con unos lentes que están bastante diferentes a los que al finalmente se utilizaron en la película. Número 3. Venom y simbionte en la versión de la película Spider-Man 3 llamada Spider-Man 3, 1. En estos clips y fotografías del traje podemos ver una versión distinta de las escenas donde aparece Spider-Man con el traje oscuro, un diseño completamente diferente a te disfraz más apegado a los cómics, y dos versiones distintas de Venom con una mandíbula más pequeña. Y una tonalidad más púrpura y sin telarañas, un traje maravilloso pero desperdiciado. Número 2. Superman. Superman de Brandon Rood. Perteneciente a un test-toucho-screen test de la cinta titulada Superman Flyback cancelada del año 2004, tenemos el casting con el mismo traje tanto del actor Brandon Rood que participó en Superman Returns. Número 1. El Duende Verde. Este sin duda es uno de los mejores diseños alternativos rechazados. Para la película Spider-Man del año 2002 fabricado por el estudio AFI el cual tiene un canal en Youtube. Fue rechazado por Sam Raimind porque parecía demasiado terrorífico para los niños, aún así podemos observar bastantes vídeos con la prueba de la máscara animatrónica, en movimiento como es creen text y en una escena de la película en un solo fotograma. Sin más es momento de comentar, ¿cuáles otros disfraces crees que Merzcan estar en la corona del primer lugar? ¿Qué pasa si es un test-toucho?